La casa tenía una recta, pinta más compleja, un canto de amor. La noche llenaba de ojeras, la recta de hielo y el viejo maricón. Yo recuerdo que entonces te reías, si yo te reía, un universo al sol. Y ahora, capricho del tiempo, en el hecho de esos versos, lloramos los dos. Los años de infancia pasaron, pasaron, la recta está dormida, en el alto silencio. Y en el pedacito del cielo, se quedó, alegría y niñón. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza, pero al llegar. Y recuerdo tus besos, me ha quedado, recuerdo aquel beso, y me he tomado al azar. El mes, se tiró con la brisa, y tu cara y la brisa, con su límite amor. Tal vez se escapo a tu sojera, la recta de hielo y el viejo maricón. Tus ojos de azúcar quemada, en mi infancia, un corazón al sol. Tus ojos de azúcar quemada, en mi infancia, y tu cara y la brisa, con su límite, en el alto silencio. Y en el pedacito del cielo, se quedó, alegría y niñón. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza, pero al llegar. Y recuerdo tus besos, me ha quedado, recuerdo que el beso, me lo va a matar. Y recuerdo tus besos, me ha quedado, recuerdo que el beso, me lo va a matar. Y recuerdo tus besos, me ha quedado, recuerdo que el beso, me lo va a matar.